En la historia de los clásicos siempre hay sorpresas como los jugadores por los que nadie apuesta y terminan marcando un gol contra todo pronóstico. Santi Aragón fue uno de estos héroes inesperados con un golazo desde los 45 metros en la Supercopa de 1990 que terminó con un 5-1 a favor del conjunto madridista. Iván Iglesias fue el encargado de ponerle el broche final al 5-0 del clásico jugado en Barcelona en la temporada 93-94 cuando Johan Cruyff dirigía el maravilloso Dream Team. En la temporada 95-96 el canterano del Barça Roger García fue el encargado de cerrar el empate a uno en el Bernabéu con un brillante remate de cabeza. Otro golazo imprevisible vino de la mano de Giovanni da Silva cuando en la temporada 97-98 terminó poniendo el 2-3 definitivo en el marcador del estadio madrileño. El gol que seguro no olvidarán los aficionados del Real Madrid es el que hizo Baptista en la temporada 2007-2008. La bestia se marcó un derechazo imparable a la escuadra de Valdés que sirvió un clásico con un 0-1 en el electrónico. En noviembre del 2010 Jeffren Suárez gracias a un centro de Boyan remató el último gol que hizo el 5-0 en otro partido histórico para los azulgrana. A quien también recuerdan con cariño en Barcelona es a Érica Vidal quien se marcó un golazo en los cuartos de final de la Copa del Rey disputada en el Bernabéu que terminó con un 1-2. Y por último en la lista de goleadores espontáneos en la historia de los clásicos está Sami Khedira con un gol que apareció en sus pies por casualidad pero que sirvió para que los de Mourinho ganasen ese clásico por 1-2 en el Camp Nou.